Muy buenos días, muchas gracias por la asistencia nutria que hay hoy día acá, creo que nos conocemos la mayoría y voy a tratar de hacer una pequeña presentación sobre algunos aspectos que han ocurrido sobre el CLT desde nuestros orígenes que lo iniciamos con Juan después del terremoto 2010, cuando nos poníamos idílicamente que alguien nos iba a escuchar un poco más. Hoy día han pasado varios años y en este tiempo, al momento que estamos, creo que es relevante para el sector de construcción lo que estamos haciendo y empeñados. Son una serie de iniciativas que se están dando en distintas universidades y en el ambiente privado que van a permitir que efectivamente esto comience a generar negocios. Creo que bajo eso estamos, la mayoría que está ahí. Negocios que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Voy a hacer una presentación breve sobre la construcción del CLT, lo que se ha hecho en Chile, lo poco o incipiente que se ha hecho en Chile, pero es lo primero y lo único y lo importante que ha sido para que desencarnaran estos proyectos finales que estamos involucrados. Y después vamos a dar paso a una presentación también breve sobre la empresa Rotoglass, que me va a acompañar en este caso Albino Angeli, porque él es uno de los mejores expertos en ese ámbito. ¿Qué es el contralaminado? Bueno, la mayoría creo que lo sabe acá, pero básicamente el contralaminado es un contrachapado de tablas. Hemos hablado ahí de contrachapado de tablas con esteroides, porque realmente es un contrachapado muy fuerte. Si lo comparamos con el contrachapado tradicional, que ya es un material de mucha fortaleza y muy usado en la construcción. Este es un contrachapado muy grande, que tiene dos tablas colocadas en forma perpendicular entre sí, pero el contrachapado para que funcione realmente este CLT no basta la madera, es madera para que funcione en sí. Este sistema constructivo realmente es herrajes, adhesivos y conectores. En sí el contrachapado o el gran CLT no funciona si no cuenta con estos otros elementos. ¿Cómo se comporta? Al inicio de la primera vez que fabricamos un panel contrachapado fue en marzo de 2011, en un proyecto que había en la Universidad de Medio Bio, dirigido por Ricardo Jovemple, que está aquí, y Juan, hicieron una serie de ensayos que permitieron validar qué es lo que ocurría con nuestra madera. Hicieron ensayos estructurales, se hicieron pruebas en el organismo, en centros certificados, tanto en la Universidad como en el IDM, y toda la batería de ensayos que son necesarios para validar un sistema constructivo ante el mismo Servio. No con el fin de construir en ese ámbito de acción, que lo sabíamos por su valor, sino que eso permitiría generar una base de información que le permitiera a arquitectos, ingenieros, calculistas, reconocer y darse cuenta cómo se comporta este material. Cuando hablábamos de contralaminado en esos años, era bastante difícil. Todavía nos cuesta que mucha gente entienda qué es lo que es el CLT o el contralaminado. Y tal como decía antes, el contralaminado no tan solo es la madera, sino que son colectores, herrajes, adhesivos. Es un conjunto de elementos que permiten que esto funcione de manera tan maravillosa. Recojo algunas palabras del profesor Ayer Chicote, que lo tuvimos hace pocos meses atrás, y conversaba muy claramente cómo es el comportamiento del CLT. Si nosotros proyectáramos o construyéramos una casa de CLT, cualquier edificación de uno, dos o tres o cuatro pisos, podemos pensar y razonar cómo se hace una casita de naipes, un edificio de naipes. Eso es el CLT. Si colocáramos paneles de CLT, podríamos llegar al piso que nos permita hasta que el viento lo vuelque. Pero el caerse sería como una carta de naipes. Quedarían tirados los paneles de CLT igual que los naipes. Enteros, completos, y ahí quedarían tirados. Pero el CLT no basta. El CDT no basta. El CDT son conectores. El 90% del razonamiento para cómo el comportamiento del sistema construido se le arroga a los conectores. Por lo tanto los conectores parecen ser uno de los aspectos más relevantes en este sistema constructivo. No porque sea menos importante la madera. Porque la madera ha dado fe y ha dado pruebas de que tiene un comportamiento extraordinario. Igual o superior al hormigón. Me atrevo a decir igual o superior al hormigón. Al principio muy temerosamente hablaba yo o hablábamos que era parecido al hormigón. Después de todos estos avances que hemos movido enterando a través de estos procesos, de estos proyectos, nos damos cuenta que es igual o superior. Pero es igual o superior siempre y cuando se use, como decía Fran, en forma correcta. Y eso implica tener un experiencia de expertise y realizar una buena, muy buena ejecución. Para ello requiere del uso adecuado de estos elementos. Reafirma lo que dice Fran desde otras fuentes. Con las fuentes ahí, esta es la comparación de la energía necesaria para fabricar un metro cuadrado de un sistema constructivo distinto. Sería madera contralaminada, acero, hormigón o aluminio. Y por supuesto nos aparece la madera con un aporte negativo, porque es energía. Por otra parte, estas comparaciones, estas fuentes de información nos permiten reflejar la diferencia o el espesor necesario para lograr el mismo grado de aislamiento de los distintos materiales. Y ahí estamos con una ventaja pero extraordinaria. Pensemos solamente que lo que más adelante veremos, lo que se ha proyectado inicialmente acá en el país, en muros del orden de los 100 milímetros. De los 100 milímetros, si tuviéramos 100 milímetros de madera contralaminada CLT, tendríamos un necesario, para llegar al mismo grado de aislamiento necesitamos alrededor de 2 metros de hormigón. O 600 milímetros de un ladrillo de muy alta performance. Entonces, en esa posición estamos. No pasa la diapositiva. Ahí está. ¿Cómo se comporta? Hay dos imágenes de nuestro país. Es una imagen de la zona de Santa Olga. Y es como quedaron los bosques. Una de las aprehensiones que mayor tenemos, o la mayoría de las personas piensan, es que las maderas, las construcciones de viviendas se queman muy rápidamente. Y eso obedece porque usamos escuadrías muy pequeñas. Pero, bien claro, podemos nosotros observar cualquier bosque que se haya sido quemado y quedan los truncos. Se carbonizan y ahí queda. Y lo mismo ocurrió aquí en el mall, cuando se quemó y quedaron las vigas laminadas casi intactas, carbonizadas algunas de ellas, y oscura. El año 2005-2006, aproximadamente, en el proyecto Sofía, uno de los autores está aquí delante de nosotros y va a hablar con nosotros después de ese proyecto. Después que construyeron un edificio de tres pisos en contralaminado, lo quemaron. Y después de una hora quedó así como está la mano derecha. Y es lo que pasa con la madera. Si usamos de madera, tal como usamos para infiltración, como usamos para conectores, lo usamos en las dimensiones correctas, vamos a tener un producto de muy alto performance respecto al comportamiento del fuego. Y eso es posible. Hace unos meses atrás, también apuseado por Corfo y CMPC, hicimos unos cursos de prefabricación en CLT. Al final de uno de los cursos, al grupo de alumnos, los esperábamos con una parrillada, con unos choripanes, y hicimos una prueba muy evidente. Duró aproximadamente dos horas, pequeño osado, y se hizo la parrilla con contralaminado. Y ahí quedó, y después de dos horas todavía estaba intacta. Tenía los tornillos que se usan normalmente y no logró destruirse. No es muy científica, pero muy rica. En aislación térmica. No me quiero detener porque más adelante los expositores van a ser mucho más abundantes en esta información. Ahí podemos ver la comparación entre la resistencia térmica entre un panel de CLT de 10 centímetros de espesor o 100 milímetros, un ladrillo de 15 centímetros y un hormigón de 15 centímetros. Y los datos son más que evidentes respecto al comportamiento acústico que van a tener. Y nuevamente la madera pasa a ser con una ventaja que es del orden de 20 veces a lo que ofrecen los sistemas tradicionales, o 6 veces, o 3 o 4 veces de lo que ofrecen los otros sistemas tradicionales mejores. Por lo tanto estamos en la más alta gama de materiales para construir. Ahí estamos. Acústica. ¿Cómo tiene comportamiento acústico? Primero creo que los profesionales que estamos involucrados ya en esto tenemos una deuda con la acústica. Hablamos de decir, mira la madera es muy buena acústicamente, pero también la madera, con la madera se construyen las mejores obras que se pueden construir en madera, como es un violón. Es una imagen de un estradivarius. Por lo tanto la madera en cierto rango de frecuencia, de nuestro rango audible, tiene un muy buen comportamiento para transmitir sonidos. Entonces, cuidado. Pero para ello, en este caso Rotoblast y otras compañías han hecho unos desarrollos muy importantes para justamente contrarrestar eso que nos pudiera incomodar. La acústica es un problema. No nos preocupamos mucho de la acústica. Nuestra normativa es baja o poco exigente, no digo inexistente, pero que hay una deuda pendiente. Pero hay soluciones para ello. Trato de recopilar esta pequeña pirámide más o menos qué es de esta solución constructiva. Yo no hablo de CLT, sino que hablo de la solución constructiva. Bien sabemos que es rápida, se puede trabajar en seco, obliga a la industrialización. No se obliga. No podemos ir a trabajar a fabricar los paneles CLT en la obra. Por lo tanto debemos fabricarla en una planta industrial, llevarla y montarla. Pero para ello, y nos permite cuando trabajamos industrializadamente, trabajar con mucha precisión, en forma más seriada. Por lo tanto tenemos gente más especializada, menores errores. Los errores en la construcción estamos acostumbrados a pagarlos caros y eso lo estamos pagando. Lo paga. Alguien lo paga. La precisión que nos permite trabajar con este sistema industrializado, muy rápido, seco, es la gran ventaja que nos va a permitir hacer estos cambios que mencionaba Fran en adelante. ¿Pero también por qué? Recibí muchas veces algunas observaciones y decían, pero pues estamos cortando los árboles para construir. La mayoría de nosotros viven en casas de hormigón. Y tradicionalmente, y no nos cuestionamos lo que significa la emisión de CO2 de un metro cúbico de hormigón. Un metro cúbico de hormigón produce aproximadamente una tonelada de CO2. Al contrario, las 0,4 toneladas que tenemos capturadas por cada metro cúbico de madera que usamos nosotros al usar este u otros sistemas constructivos intensivos de madera. Son maravillosos en ese sentido. Y un día hicimos un ejercicio con nuestros amigos de SMPC, José Pablo Jorgán, empezamos a razonar cuántos metros cúbicos crecen en nuestros bosques por año. Vimos el promedio del pino, el eucalipto, empezamos a dar vueltas con las cifras y nos dimos cuenta de que dentro de las dos millones y medio de hectáreas que hay de bosques plantados en este país, crecen alrededor de 75 millones de metros cúbicos al año. Masa. Bosque. Esos 75 millones de metros cúbicos, empezamos ya. Entonces, ¿cuánto crecen por mes, por año, por día y por minuto? No sé cuánto llevo, como 7, 8 minutos. Si llevo 8, quiere decir que han crecido 64 casas desde que me puse a hablar hasta ahora si esas casas fueran de 50 metros cuadrados construidas en CLT. Qué maravilla. En cambio, cuando estamos usando los materiales, hacer hormigón, generamos, gastamos mucha energía. Entonces, vuelvo a reafirmar que estamos en el mejor producto para pensar y razonar en construcción sostenible. Desde el punto de vista ambiental, evidentemente, reitero las mismas cosas que dice Fran. Y, por supuesto, tenemos acciones para introducir eso en Chile. El hecho de que estemos aquí es una. Estos son los cursos que hicimos en Forestal Chicago. oficiados también por Corfo, financiados por Corfo y CMPC, donde inicialmente con Corfo teníamos la idea de que íbamos a entrenar trabajadores de la construcción para que en los futuros jardines hubiera gente preparada para eso. Pero cuando salimos a difundir eso, los jefes de las plantas, o de las empresas, dijo, no, yo quiero ir, yo quiero ir. Y al final, de 140 personas que entrenamos entre Araucanía, Maule, Bio Bio, la mayoría eran arquitectos, ingenieros y constructores. Y además, bueno, reitero, es el proyecto que estamos abocados acá, que es un proyecto que fue desarrollado con financiamiento de Corfo, CMPC, fundamentalmente, dentro del programa Pablo Madera de la Universidad de Concepción, con el opicio, por supuesto, de Rotoblas, entre otros. Caso de estudio de CLT y fabricación en Chile. Este es el primer panel de CLT con los créditos que están ahí, que es fabricado en marzo de 2011 con Juan, a raíz de una tesis de memoria de un alumno. Y con madera, que en esos momentos razonamos que nos proporcionó CMPC, madera C24, C16, en la proporción más o menos que se usa internacionalmente. La primera casa que se hizo en un proyecto donde fabricamos paneles, lo que llamamos la obra pre-cortados de la fábrica, paneles, paneles que después se transformaron en muros en la obra. Hay una secuencia fotográfica, más o menos de esa obra, que está en San Pedro de la Paz, bastante conocida. Después fabricamos para el señor Fernando Dan, que se atrevió a construir y que construyéramos en CLT una loza de roble para su casa. Son como 90 metros cuadrados. He guardado esa fotografía, que está a la derecha, donde aparece un alza primado en la loza. No para instalarlo, era el temor que tenía el jefe de obra, que no creía que este CLT iba a resistir esa luz, que tiene como 5,7 metros, y un CLT de roble de 140 milímetros aproximadamente. Entonces ellos alza primado no creía. Bueno, la casa ahí está. Después construimos con la arquitecta de Celia Poblete una casa en San Bernardo, que es de 180 metros cuadrados, todo fabricado con, por supuesto, pino, clasificado visualmente. Y llevamos la casa íntegra, completamente prefabricada desde acá de Coronel, previo a todo un proceso, y aquí me detengo, que cuando razonamos con estos sistemas constructivos se nos hace necesario eliminar de los planos ese pequeño, quisiera llamarlo epitafio ahora, ajuste en obra. No existe el ajuste de la obra en adelante. Si empezamos los alza. Es necesario planificar la obra con la expresión exactitud, demorarse todo el tiempo necesario para planificarlo, de manera que no hay ningún ajuste en obra. Nada. Un ajuste en obra puede costar diez veces lo que cuesta en una planta industrial. Y retrasarse mucho. Entonces, aquí no. Por lo tanto, el razonamiento es que hay una carga de energía de muchas neuronas planificando la obra rigurosamente, sin errores. No podemos cometer errores en la obra. Y eso significa conocerte el material, cómo se comporta, y cómo lo vamos a trabajar y montar. Con el mouse podrían hacer clic ahí. Hay un video. Mientras tanto explico lo que ocurre. No es lo mismo razonar sobre la base de algo que vamos a ajustar en la obra donde vamos a vaciar un hormigón en un moldaje, que decidir que un muro se encuentra en forma perpendicular por dentro o por fuera. Si una esquina, el muro va desde el lado norte o el lado sur. Es decir, debo planificar no tan solo en cómo voy a construir el espacio arquitectónico, cómo lo voy a cortar, sino que también cómo voy a hacer el montaje de esta obra. Para hacer el montaje de esta obra, debo tener en cuenta que no es posible colocar cosas, si yo quisiera meter un muro en esta habitación al interior, una vez que están construidos los dos muros paralelos. Debo construir un muro, fijar el siguiente de una manera perpendicular y después el siguiente cubriendo. Entonces vemos, este es un proceso de planificación que hicimos. Tomamos lo que habíamos pensado que debería hacerse, lo cortamos con estas técnicas fáciles, con láser, y comenzamos a pensar cómo iba a ser montado. Después hicimos correcciones y volvimos a hacer este proceso nuevamente hasta que nos quedó teóricamente perfecto. Sí, nos quedó bastante bien, pero el valor de la grúa me mejoró por lo menos en un 20% la planificación que habíamos hecho. ¿Qué significa esto? Una obra tiene que ser rigurosamente planificada, no tan solo en el espacio, reitero, sino que también cómo la voy a montar. Porque eso va a significar tiempo, recursos, y está íntimamente ligado al comportamiento estructural. No es lo mismo unir de una manera a una esquina que de otra manera. Entonces, eso implica que no es tan solo en el trabajo, no es un arquitecto que le pasa algo al ingeniero y el ingeniero al instalador. Es necesario que trabajen en conjunto porque deben resolver elementos que se conectan entre sí. Es un trabajo muy fuerte de un equipo de trabajo. Eso representa más o menos un proceso de planificación. Hay software, hay muchos más avances. Nosotros lo contábamos y lo hicimos con eso. ¿Pueden avanzar la diapositiva? Una casa, 180 metros cuadrados, en dos camiones rampas. Es decir, uno puede transportar a cualquier parte del país del orden de 100 metros cuadrados en un camión rampa. O sea, 50 metros cuadrados por un camión de 6 metros. Entonces, para que tenga una idea del costo de transporte, depende de lo que tenga que mover un camión en eso. Pero también eso significó, este proceso anterior, significó una planificación rigurosa del montaje. Entonces, podemos ver que cada uno de esos paneles lleva una etiqueta muy precisa en qué lugar de qué eje, en qué lugar del eje, en qué piso y el proceso de montaje desde el panel 1 al 87 que tenía esta casa. Y que significó además que cuando fueron descargados en la obra fueron colocados de tal manera que el primer panel que se va a colocar quedó en la pila superior del montaje. No era una pila grande, eran varias pilas. Eso significa también que cuando razonamos en el proceso de desarrollo, de ingeniería, de arquitectura, estaba presente esto. No es después, no es consecuencia de lo uno u otro. Es necesario que comiencen a razonar de una manera distinta, industrializada, como decía antes. Es un proceso industrializado. Esto parte del proceso donde estamos viendo, fabricamos ya no paneles, en este caso se llevaron muros. Muros que son factibles en transportar por carretera sin pedir un permiso especial. Cada tamaño de un muro, el que puedo meter en un camión sin tener que llevar una escolta carabinero adelante o atrás. Ese es el razonamiento. No es más que eso. ¿Cómo se razona? Lo vieron anteriormente. Como una maqueta. Los arquitectos entienden muy bien eso, una maqueta. Y una secuencia del proceso de montaje, la casa fue montada por cinco carpinteros, que nunca, bueno, nunca se había montado una casa así completa en el país, por lo tanto nadie tenía experiencia de los carpinteros, salvo nosotros que ya hemos visto mucho de esto. y lo hicimos en once días inicialmente. Once días, de los cuales seis días usamos una grúa y el resto del tiempo atornillando las centenares o miles de tornillos de la línea Titan de Rotoblas, que nos sugirió en su oportunidad y después podrán ver en más detalle. Entonces la casa, 180 metros cuadrados, tres pisos de altura, cinco trabajadores, un operador de grúa, en once días. Esto se hace ahora en cinco o seis días sin ningún problema. Porque incluyó el proceso de entrenamiento de los trabajadores. Esta es la ampliación de la Facultad de Arquitectura, que demoró, no sé las cifras, pero era superior a ocho meses. Nos encargaron solamente fabricar la loza de estos 40 metros cuadrados. Tres horas nos demoramos en instalar y nos fuimos. Y la obra duró ocho meses. Bueno, era la loza. Yo siempre tenía la aspiración de que no hubiesen encargado completo en CRT. Pero bueno, esto ya fue una muestra de que uno puede trabajar con precisión, rapidez, en forma limpia y con satisfacción desde el punto de vista del comportamiento. Cuando caminan los profesionales ni siquiera se dan cuenta que el cambio que hay entre la loza de la otra parte de la Facultad que es de hormigón armado y pasas al CRT. Es poco perceptible. Caso 5. Y este es tremendamente emblemático. En su oportunidad, en un proyecto que ya está casi terminado ya. Corfo nos encarga en la empresa JMS Ingenieros Consultores, que son conocidos. El desarrollo de los primeros cuatro jardines en CRT. Hay un equipo muy grande. Yo creo que quizás he olvidado algunos nombres, pero es mucho más grande. Yo creo que son por lo menos unos 17 profesionales involucrados en esto. Dentro del programa estratégico de la madera, el diseñar primeros cuatro jardines en CRT. Entendiendo que los beneficiarios es Junji. Todo esto financiado a través de un bien público de Corfo. Y desarrollado a través de JMS Ingenieros Consultores y CRULAM. Entonces, este proyecto, voy a pasar algunas imágenes. Están autores aquí de este proyecto. Esperando este resultado. Toda la información necesaria para que esta institución Junji licite de una manera distinta como lo hacía convencionalmente. En la cual encargaba mucho del trabajo de detalles, de ingeniería, de instalaciones, al que propone el material. Y en este caso, los entregables son en la lista muy grande de la arquitectura, la ingeniería, el cálculo, las instalaciones, habitabilidad, sostenibilidad. Realmente ha sido muy laborioso este trabajo. Es un presupuesto de aproximadamente 3.200 millones de pesos y una superficie de aproximadamente 3.600 metros cuadrados. Y esperamos que se licite prontamente. En eso estamos. Dentro de lo entregable, el nivel de detalles de la arquitectura y de ingeniería es bastante riguroso. Ha sido bastante laborioso este trabajo porque, como es un nuevo material desconocido, quien vaya a construirlo, fabricarlo, montarlo o hacer este trabajo requería de información muy rigurosa. Todo lo entregable, como es algo financiado a través de un instrumento del Estado, va a estar disponible a través de una web de JMS, incluyendo costos, precios y detalles absolutos de todo lo que aquí se generó en este proyecto. ¿Son imágenes digitales de alguno de los jardines? Vemos que no vemos CLT, sino que vemos revestimiento. Más adelante en el curso van a ver muchos más detalles de que el CLT, como es madera, y sabemos que la madera debemos protegerla de los agentes biológicos, el clima, el sol, el exceso de agua. Y uno puede agregarle la apariencia desde el punto de vista arquitectónico o formal que más deseamos. Podríamos revestirlo en piedra, en hormigón, en cualquier otro material que quisiéramos. Maderas, fibras, aceros, lo que se nos ocurra. Unas vistas interiores. Dialoga muy bien el CLT, en este caso, para llegar a grandes espacios con madera laminada. En estos casos, las grandes luces se fueron salvadas con madera laminada. Hay un muy buen diálogo entre los dos materiales. ¿Alguna otra imagen? Y evidentemente, al final, ¿por qué usamos el CLT de los jardines? En principio, el programa estratégico planteaba introducir la madera. Ese fue el primer nombre que tenía, introducción de la madera en jardines infantiles. Porque también se han hecho otras obras, como la católica en el norte, unas obras de viviendas sociales en madera. Y después el nombre fue cambiando. Y al final, en el discurso actual, se habla de jardines de alto desempeño. ¿Por qué? Porque se fueron dando cuenta, a medida que ocurría esto, que estábamos trabajando con este nuevo material, que hemos visto ya la presentación de los planes, lo he reiterado, que es un material de alto performance, que tiene unas prestaciones energéticas, acústicas, térmicas, de resistencia al fuego, sísmicas, extraordinarias. Son igual o superior a lo que disponemos. Entonces, se llama ahora jardines de alto desempeño. No llegamos, no nos propusimos, por supuesto, hacer jardines al estándar passive house. Pero estamos así. A milímetros de llegar a hacer un jardín infantil de estándar pasivo. Y eso sería extraordinario. Una comparación de la planificación de la misma obra hecha con proporcionales en hormigón armado y en CLT. En Europa se hace mucho más rápido. Unas cifras que son impensadas, parecen increíbles. Pero ahí estamos nosotros en nuestra propuesta. ¿Para quiénes? En este caso, estos jardines infantiles van a ser de las familias más vulnerables, van a tener unos jardines de un estándar impensable. Creo que es un muy buen logro el poder nosotros haber tenido la oportunidad de participar en este proyecto, que esperamos se construyan prontamente. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.